bueno ok esa es la sombra mía porque estoy tapando el sol al teléfono este video es para ricardo para que se de cuenta que ya vine aquí a donde está su negocio está la madera tapando este es el vidrio quebrado es un vidrio regular ahorita lo vamos a quitar aquí viene el roberto es el más pesado para quitar vidrios quebrados y aquí ya traemos el vidrio en la mil batallas y y y y y